Los requilombos no dejan vivir Y nos caemos en un pozo oscuro Pero están ellos para bancarnos Y así empezamos una vida nueva Irse a la mierda y no volver más Dejando todo lo que nos revienta A donde vayas ellos estarán Ya que los amigos nunca te abandonan Ya podemos irnos Cazando juntos la felicidad Soñar es bonito pero no No, no, no Pelearla bien fuerte Consiguiendo todo y mucho más Ya podemos irnos y dejar todo atrás Bienvenidos al programa que intenta renegizarte Que no te mienten, que no te hace promesas de Oh va a estar todo bien, la vida es hermosa Si escuchas este programa te va a llover dinero No, 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 no Pero le ponemos pilas Nos tratamos de revitalizar nosotras haciendo algo que nos gusta Y tratamos de que a ustedes también les guste Les habla Saki que está en Córdoba Y estoy con mi amigo Shingo que está en Neuquén ¿Cómo está Shingo? Bien, estoy pasando un buen momento de mi vida Porque me saqué el Kini y dejo de hacer Taktardu Que no Dios idiota Ah, re culiado Ah, no, se acabó todo lo que sea Muchachos, estamos disfrutando del dinero de allí Se subía el tren automáticamente Automáticamente ya Se subía el pony Vos tenés que entender Ya estabas manejando el tren Yo tiraba la leña Vos tenés que entender igualmente Que serías más que bienvenido en mi tren Pero bueno, tendrías que entregar un par de cositas Porque sabés cómo te prende un fuego todo el tren Si no soy bienvenido, ¿no? O sea, yo no soy resentido Pero soy muy rencoroso Violento Vengativo Hijo de mil potas Y muchas cosas más Y bueno, porque hoy Estoy con esa persona Con la cual siempre Por ahí Nos tomamos un tiempo No nos hablamos No nos distanciamos Para poder volver a vernos las caras Y ser felices entre nosotros Hemos tenido un fin de semana En el que cada uno hizo su vida Literalmente Creo que no nos hablamos desde el viernes Vamos a sorprendernos Esa persona que Igual está todas mis oraciones Cada noche Cuando hablo con Mi mejor amigo Jesús Esa persona es Saki Todas las noches antes de acostarme Lo llamo el gato Gato Oremos Creo que No puedo dejar de pensar en Saki Tengo muy presente a los chicos De Buenos Aires Es un programa Que no lo voy a poder dejar nunca A menos que No saque el king Claro El gato El gato se asciende casi Y te corta Claro Hace la persignada loca Y te corta ¡Acha! Bueno y eso Eso es todo por el Taktaktuken del día de hoy Nos vemos Por el otro cualquiera Se cerraron con niveles aquí Bueno Hoy tenemos una noticia Larguita Pero es la que hay Y vamos a ir con eso Para después abordar El informe Del día de hoy Señores Como Todas las semanas Creo que ya es momento Que empecé a buscar otra música Para la noticia Me tengo encarga de eso Porque lo banco a Pablo Markoski Pero ya Como que le recontra Gastamos el tema De Terminator De Acala al China No problema La noticia del día de hoy La noticia del día de hoy Es con respecto a ¡Ay qué lindo! ¿Por qué me guardas así? Uno de los juegos Que ha salido Estas últimas Tres Dos semanas Es el Andem Con sus buenas Y malas críticas Tenemos a nuestro amigo Geisys Que lo ha jugado Y nos ha hablado De manera Bastante amplia Sobre el asunto Yo tengo una noticia Bastante interesante Que dice Ese mismo Se puso muy violento Se pone contento Cuando hablas de él Sí, obvio Es como que Achievement unlocked Geisys Pronounced La noticia dice Que Antem Se apaga La Playstation 4 Así Ha sido Un lanzamiento Difícil Para el nuevo Shooter De Bioware Y Para colmo Algunos jugadores De Playstation 4 Ahora están Quejándose De que el juego Apaga repentinamente Su consola Cuando me encuentro Con un fallo Del juego A veces me envío Al menú principal O sale el juego Directamente En la PC4 Dijo un usuario Llamado For The Masters En subreddit Del juego Este fin de semana Pero ya Ya me ocurrió Dos veces Mientras hacé Matchmaking Se ha apagado Mi PC4 Por completo El resto Del hilo Está lleno De otros comentarios Por el estilo Quejándose De lo mismo Tanto en la Playstation 4 Normal Como en la Playstation 4 Pro La Playstation 4 Lo trata Como un apagón Indebido Como si se hubiese Quitado de repente El cable De alimentación Eso Para quienes Tengan una pequeña Idea de informática Es algo bastante Jodido Si te pasen La máquina También hay Varias quejas Similares En el foro Oficial Del juego Sobre esto La consola Se apaga Y no se enciende Con el método Normal De presionar El botón De play Del botón PS4 Del mando Escribió Un jugador Es lo mismo Que si alguien Desconectara El cable Sin apagar Adecuadamente La consola O como si Se hubiese Seguido La electricidad De casa A veces El botón De la parte Frontal De la consola Funciona Otra veces Tengo que desenchufarla Y luego Volver a enchufarla Como sabe Cualquier usuario De playstation 4 Que haya Desconectado Su consola Mientras estaba En modo reposo Que esto Esto no es Que esto no es Nada bueno Para la misma Por lo que Sale el mensaje De alerta Diciendo Que nunca Más Vuelva A hacerlo Luego comienza Una comprobación De base De datos Para detectar Problemas Y se reinicia De forma Normal La playstation 4 Mostrará El código Error C 36 22 36 32 93 Que se ha Producido Algún problema Dejar De software En la consola Un jugador Incluso dice Que le bloqueó Su consola Aviso Para cualquiera Que juega Anthem En su playstation Que se haya Apagado La consola Deja de jugar Publicó The mad titan Gowlet Así es el nombre Del usuario Y creo que La voz Que le iría Sería Mi playstation Ha quedado Completamente Bloqueada Al punto De que Ni siquiera Pueden ceder Por culpa De lander Dijo Que en realidad Le gusta el juego A pesar de Todos los fallos Y que solo Quería Advertir A otros jugadores Sobre el posible Pelicero Que hay Que bueno Que lo dijo El disco De vinilo De pinflor Y todo lo que sea No, no, no Hasta ahí Hasta ahí También hemos recibido Un correo De jugadores Afectados Por este problema Incluye una persona Más que dice Que Anthem También ha bloqueado Su playstation 4 He estado jugando Anthem En mi playstation 4 Con las puertas De vidrio Que es un De mi mueble Para que el televisor Para el televisor Abiertas Este está redactado Como el orto He estado jugando Al Anthem En mi playstation 4 Con las puertas De vidrio De mi mueble Para el televisor Abiertas Por temor Por temor a que la consola Se sobrecaliente El ventilador De la consola Ha tenido que luchar Mucho con Juegos como Spider-Man Y Assassin's Creed Odyssey Pero Anthem Lo ha llevado A un nuevo nivel También ha sufrido El problema Del apagado Repentino Por Pero solo Cuando me he quedado Dormido Jugando En lugar De que mi sistema Acabe Entrando en modo Reposo Reposo De repente Al día siguiente Con que la consola No se encendía Al darle al botón No se sabe Si la consola Todo como el orto Acá dice el chabón Que se quedó dormido Jugando Y se apagó De forma rara No se sabe Si la consola Se apaga Por el calor O por otro motivo Pero independientemente De la causa Mucha gente Está pidiendo Que le devuelvan El dinero Me encanta Porque Viaguer sacó No es peor Si vos tenés Una O sea Si vos querés Que no le haga calor A la máquina No es peor Si la encerrás Y que no tenga Aire Para que lo No dice que estuvo jugando Con los vidrios Del mueble Con la puerta Del mueble Para el televisor Abierta El vidrio Se la tenía abierta Estaba ventilando Eso quiere decir Que Lo más probable Que se reinice así Es que el juego Le haga levantar Una temperatura Excesiva La máquina Excesiva Porque para que No se la banquen Los ventiladorcitos Esos O sea Si para que el avión Diga Bueno no Se apaga Too much Pum Pum No Además Eso también Demuestra Una pobre Optimización Del videojuego Porque si te está Quemando así También Ando a saber Vos sabés que Son cosas que hemos Hablado en otra oportunidad Con salida de juegos nuevos Muchas veces Apuran Apuran Los de arriba Digamos Los productores Los que ponen La plata Apuran 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 Los fans Empiezan Dale 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 Empieza todo a apurar Y sacan cosas Sin terminar Sin optimizar Y van puliendo Con actualizaciones Por eso toda la gente Está contenta Un día antes Una noche antes De que el juego va a estar Y al otro día Ya está chiva De que jugó Pero le duele menos Estar chiva Porque se está actualizando Tres horas Que Que salga un día Tardo el juego Y bueno Pero A mi me llama mucho La atención De que Un juego Generaba tantos problemas Dentro de una consola Porque hace rato Que no pasaba esto O sea En la época Esto De que un juego Tapara de la consola Así fuerte No pasa De la época De la Xbox De la Xbox 360 ¿Te acordás? Que sacaron la consola Apuradora Y Play 3 también Tuvo sus Las dos tuvieron Sus máquinas defectuosas Con aros De la muerte Y todas esas estupideces Si me acuerdo Pero bueno Es Para tener en cuenta Si vas a jugar Al Anthem De ponerle El Fernet frío Arriba de la consola Para que mantenga El Prescore O convidale Un traguito El Fernet no le va a hacer Nada a los circuitos En todo caso Le sube la calidad A los juegos Porque se ponen locos Por la bebida Espirituosa de Córdoba Obviamente Si pero no funciona Con la Switch Oh Re gratis ¿Por qué metía Me agarraba en la Switch Y la metía En un fuentón Con Fernet Pobre Un gráfico Esto Adentro Un fuentón Con Fernet En la Switch Era mágico El rebaje Si No tengo mucho Para opinar Más que lo que dije Me parece Que es un tema De que la gente Está muy alterada Y Productores Tratando de complacer Apurada Hype Y todo eso Bueno Y esa es la noticia Que por el día de hoy Vamos al Informe del día ¿Te parece? Dale ¿Qué videos miras? Es un videito Es solo un top 7 Buscar algo más Me entretienen Me gustan Minecraft Son bárbaros No jode a nadie No hay nada más Estaba mi muchacho Estaba mi muchacho En la compu Mirando videos Sin contenido En YouTube Como siempre Y de repente Lo agarró el creeper Por detrás Y lo levantó Por el aire Cuatro hijos Dejó En YouTube Mira videos Con contenido En sentido contrario A las tendencias Suscribite a ShingoBlog Y ahora también en Twitch En www.twitch.tv Barra de Shingo Esto es TAC-TAC-DUKEN Así que anda Preparándote Señor Disculpe No puedo usar el celular En el banco Perdón Es que estaba escuchando Mi podcast favorito Me pareció escuchar TAC-TAC-DUKEN Sí El mismo En el grupo En el grupo de Facebook Oh No me digas Que hay un grupo Mira Tranca Que sos de los nuestros Así que usa el celo Nomás Es más Tu voz se me hace familiar Vos no Manos arriba a todos Esto es un asalto Y vos guardia Ni se te ocurra Agarrar el chumbo Nadie asalta En mi turno Cuidado guardia No Se pinchó todo Rajemos de acá No No ¿Por qué te sacrificaste Por mi? No soy nadie Jeje No te preocupes Recuerda siempre Estar activo En la comunidad De ShingoBlog Para que nadie Me olvide Jejeje No Se desapareció Para siempre Y así El innombrable Ascendió A lo más alto Del paraíso Sin embargo Su memoria Vivirá Siempre En Facebook En Facebook Parra Grups Parra Tactactduken Sumate ¿Qué? ¿Estoy en el paraíso Wey Wow? No Mi chelo Bueno Y hoy venimos Con un informe Que va a apelar A la nostalgia Que va a apelar A esas películas Que mirábamos Infinitamente Los canales de aire Hoy vamos a hablar De la saga De Arma Mortal Una saga Que después de muchos años Llegó a trascender A volver De nuevo Gracias a Una serie televisiva Que ha venido saliendo En los últimos Cuatro años Pero nosotros Vamos a centrar En las películas En estos personajes Que tantos queremos Que son Martin Riggs Y el Teniente More Talk Vamos a hablar De sus cuatro películas Y algunos detalles Curiosos sobre las mismas Y vamos a tratar De soltar Un poquito de amor Que tanto les tenemos A estas películas Quiero aclarar Que para quienes Les gusta este género El Body Cup Movie Que es Este tipo de películas No nació Con esto Mucha gente Que esta es una de las primeras En realidad Viene de hace muchísimos años E incluso antes de esta Estuvo la famosa 48 horas Con Me olvidaron los dos nombres Los actores Perdón Escucho Porque lo tenía Canotado Los odios Es que lo tengo acá Perdón Ahí está Con Eddie Murphy Y Nick Nolte Se me fueron Los dos nombres Más conocidos Del planeta Nick Nolte Y era una 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 Body Cup Movie Donde teníamos Un policía Metiéndose Con un Criminal Haciendo este tipo De relación De amor De amor De odio Sin embargo Para Arma Mortal Fueron Por otro enfoque Y algunas de las cosas Más interesantes De estas películas Viene ya Desde su concepción Y del paso También el guionista En el caso De arma mortal La dirección Fue por Richard Donner Tanto esta Como el resto De las películas Y el guion La primera Película Es De Shane Black Los dos nombres Son reconocidos Richard Donner Director De las dos Primeras Superman Y Shane Black Pionista Más recordado Por ser el director De Iron Man 3 Y quien se ocupó De la última Predator Que también Actuó En la primer Predator Era el de Antiojito Si El comiquero Exactamente Ese mismo Bueno Richard Donner Antes Que arma mortal Había hecho Como dijiste Volador Superman Y los goonies Los goonies Siempre hay que Mencionar a los goonies Para esta peli Entre algunos De los datos Curiosos Detalles curiosos Era que Joel Silver Había postulado Como Para el papel De Martin Ricks A Bruce Willis Claro El que hacía Mel Gibson Que terminó Haciendo Mel Gibson Lo iba a hacer Bruce Willis Supuestamente Exactamente Que no es un mal cast Para nada Sin embargo Mel Gibson Terminó quedando Porque ya estaba En contrato con Warner Que lo había enganchado Ya por Obviamente venía De las Mad Max Entonces Por contrato Lo tenían que meter En la peli Y hubiera sido Bastante distinto Una película Que un Bruce Willis O sea Hubiera cumplido La misma estructura base Con todas las mismas Explosiones Tiro Quilombos Pero la química Entre los personajes Hubiera sido muy distinta Hay muchas escenas Que hubieran sido Muy distintas Que no lo veo A Bruce Willis Haciendo las mismas Locuras Más extremas Digamos A nivel reacciones Que tiene Mel Gibson Los festejos Que tiene Cuando hace ciertas cosas En ciertas películas Son cosas muy De él Digamos Sí, sí Lo mismo que Danny Glover Danny Glover Yo los conocí Por estas películas Y lo he visto En muy pocas películas Aparte de esta O sea Ha estado un montón De películas Lo he visto Muy pocas Muchos dramas Y demás Pero en esta película Es La química Entre los dos Es especial Del momento que arranca Y la peli Se toma su tiempo Hasta que los personajes Se conocen Y está bueno La primera película Que es del 87 Primero arranca Con Con Mortock Que es un policía A punto de Enfilar Para Para lo que vendría a ser El retiro Con 50 años Ya en esta peli El personaje De él tiene 50 años Ya está viejo Ya está viejo En esta peli Empieza Empieza la peli Que Que están Digamos Está él en la bañera Y cae toda la familia Con la torta Y las velitas prendidas Porque Cumple 50 años Exactamente Se caen todos A hinchar las bolas A joderlo El teniente morto Que es un Es un policía relajado El tipo Lo único que me interesa Es retirarse Tener su pensión Y salir a navegar En barco Y no le falta nada Para eso Nada A todo esto Al rato Nos presentan En otra situación A Martin Riggs Que hace un trabajo Para La parte de drogas De la policía Y frustra Un operativo De drogas De la manera Más Martin Riggs Posible O sea Está él Con los dos Con tres Narcotraficantes Negociando Y los tipos Dicen Bueno Por todo el cargamento Son 100 Y le dice 100 Bueno Quizá que entra A contar El billete De 10 dólares De 20 Dice A ver Estoy viendo De llegar A los 100 Y se entra A armar Un quilombo Porque obviamente Otros decían 100 mil dólares Y lo estaba gastando Y los apunta Con el arma No sé qué dice Y de golpe Le hace los golpes Los tres chiflados En la cara Sí A todos A todos Le hace el piquete Le hace lo de la barbilla Y después le mete Un cachetazo triple A los tres chabones Pero se los mete En serio O sea Es una escena Que te da gracia Si conoces El guiño Digamos Pero lo hace Con violencia Y los distrae Con eso Y ahí es donde Nos damos cuenta Que está re mal De la cabeza Porque al final De esta operación Uno de los Carcotraficantes Lo agarra Está con el arma Porque lo habían rodeado El resto de los posibles Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Y qué dice Martin Riggs Matame Dale Matame Con la cara de loco De Mel Gibson Dale por mí Porque Mel Gibson Está loco en serio Exactamente Obviamente Y después de esto Bueno Arranca también Una escena bastante jodida Que es la escena Donde se Está a punto De suicidar Riggs O sea A los 10 minutos De la peli El chabón ya está Por suicidar Es un tipo Al que se le murió La mujer Que está muy mal De la cabeza Y es un problema Porque todo el mundo Al ver el tipo De actitudes Que tiene Ahora de la acción Policíaca Creen que el chabón Se quiere hacer pasar Por loco Para que lo retiren Y le paguen La pensión Claro Entonces ¿Qué hacen? Se lo ponen De compañero A Mortoc El tipo Estaba feliz De la vida Pues Se clavan El milico Más loco De todo Que tocó Y así arranca La película Con ellos dos Llevándose Como el orto Y con una frase Al inicio De la película Que en realidad La primera escena Mortoc cree que Riggs es un criminal Lo ataca Y Riggs casi que Le encaja un tiro En la cabeza Es buenísimo Y si saca El arma Sin identificarse En el medio De la jefatura Y después De todo esto Se entra En la trama principal Que En este caso Estamos hablando Obviamente De contrabando De drogas Las tramas Son muy clásicas Son re clásicas Super Se ha niñado Intrincado Ni en esta Ni en ninguna De las cuatro películas Todo pasa Por los personajes Siempre pasa Por los personajes Por la situación Y porque tiene algo Que muy pocas pelis Porque las bodycups O son muy graciosas O son más serias Pero lo que tiene Arma mortal Que vos trae En momentos En los cuales Son re heavy Y son pesados Y te hacen sentir mal Como La escena Donde se está Por matar Riggs O Y parte Que te hacen Cagar de risa Te hacen Cagar de risa Al Cae de la risa En la primer peli Hay varios De estos momentos Casi Casi siempre Están relacionados Con Con Mortok Que siempre Le clava Algunas cosas A Riggs La parte Donde Lo manda A rescatar En la primer película A un A un tipo Que se quiere suicidar Es buenísima Y Se sube La cornisa Con él Y le ofrece Un pucho Y el chabón Está re nervioso Y dice No me toqué No me toqué No te voy a tocar Toma Querés fumar Bueno Le clava La esposa Y agarra la mano Y lo esposa Dice Bueno Si te querés Tirar Esto no va a ser suicidio Primero Me vas a matar a mí Así que es asesinato Y bueno Después suicidio Vas a matar un policía Y a buenísimo Por todo eso Te cagás de risa Y la siguiente escena Morto Lo está cagando A pedo Te dándolo Y te está cagando risa Y golpe de Riggs Está a punto De suicidarse De nuevo Es como que Todo vuelve así Todo dramático Y el balance Es buenísimo Porque es jodida La escena Termina siendo rejo Porque en esa escena Es como que Te das cuenta De que Morto Lo quería testear Para ver Si estaba pagando La pensión O sea Si quería Que le paguen La pensión Y se estaba Haciendo pasar Por loco Le dice Bueno ¿Te querés matar? Sí Bueno Matate Y le da el arma Y se pone el arma En la cabeza Y le dice No No, no Se te puede resbalar Va acá Va acá Y se la pone Abajo del mentón Y dice Bueno Y empieza a apretar El gatillo Despacio Y empiezan a transpirar Los dos Y le hacen zoom En los ojos De los dos Y está por dispararse En serio Y se está por matar En serio Y cuando ya está Por el gatillo Ser apretado Del todo Mete el dedo El negro Y dice Ah Había apretado Posta Y clava el martillazo En la mano Claro Entonces Le dice ¿Te ibas a matar En serio? Sí Y dice Bueno Ahora tengo hambre Y se va a comer A ser random No No Porque sí En esta peli Se crean Varios guiños Que son característicos De los personajes Bueno La frase de Morto Que es clásica Durante todas las películas Hasta la última Es I'm too old for this shit Es La primera La última Y en la primera Lo dice tantas veces Sí, sí, sí Un montón Mil veces en la primera película Después Con el tema de Riggs Y cómo de a poco Se va curando en general Porque primero deja de escabear Después deja de fumar Y va todo así como Por seguro Al principio Arranca y se la pasaba Escabeando Fumando O sea Era un desastre El chabón Aunque obviamente Tenía el físico De un atleta Pero el chabón fumaba Y escabeaba 24-7 Todo loco Todo el día Pero esa es otra cosa Todo el prontuario Le dice Ya de entrada Le dice La guerra se acabó Como diciendo Si sos de esos loquitos Traumados con la guerra Sí, ya sé Que se acabó Le dice Riggs Pero también le dice Así que Sos capo en Muay Thai Y sos capo en no sé qué cosa Artes marciales Y sos capo en no sé qué cosa Y tal, lo otro Y todo ese tipo de cosas Te hace pensar Cuando vos ves la película Por primera vez Que lo vas a ver a Mel Gibson Volar, tirar capodira Loca, helicópteros A los Chun-Li Tak-Tak-Duk Y un montón de cosas Y no es así De hecho Es una de las mejores cosas Que tiene la saga Es que lo ves pelear A todos Muy De manera muy natural Digamos Muy De la calle Muy De que esto Lo tengo que arreglar De alguna forma ya mismo Con velocidad Sacando las manos Agarrando las armas Tirando patadas Como se puede Sacando un cuchillo De alguna forma Para encajárselo Del otro lado Todo muy Muy natural Y en la Película En la primera En la parte que contaba Gingo Que estaba haciendo La transacción De las drogas Y todo eso Cuando le hace Lo del piquete de ojos Y la estupidez De los tres chiflados Empieza a pegarle A los tres chabones De una forma Que cae al piso Y se levanta Todo energético Pero es una persona Normal Me explico No es un chabón Super arte marcial Todo preparado O una coreografía Estudiada No, no, no Es algo que se levanta El piso rápido Y empieza a tirar patadas Piñas Todo muy Muy como si estuviera Pasando acá en la esquina Digamos Sí, sí, está Muy improvisado La peli tiene mucha acción De tiro, lío y cochagonda Como nos gusta a todos En la época de los 80 Y como digo La trama bastante básica Son Ellos se meten Se meten muy adentro De un caso De tráfico de drogas Lo cual hace que Obviamente Corra peligro Familiares De ellos Porque la peli Si bien estamos contando Arranca con una chica Que se suicida En la peli Hay tetas Hay sangre Es bastante Poco apta Para todo público Y justamente Todo esto El suicidio Tiene mucho que ver Con una cuestión De narcotráfico Para ir resumiendo Un poco Y no hablar Toda la película Sino que la vean La peli termina De una forma así Toda negrísima Con Riggs Peleando contra Digamos El otro Que hace Artes marciales De la peli En una pelea Re salvaje Con una lluvia Forzada Porque habían roto Un hidrante Y estaba cayendo Bocha de agua Y que obviamente Como es tradición Que hicieron mierda Por primera vez La casa morta Porque en todas las peli La casa se la hacen concha Porque Ok Sí El que pelea Contra Mel Gibson Es Gary Busey Que es uno de los chabones Que siempre decimos acá Que hace de malo En todas las películas De acción De los 80 Y de los 90 Siempre O hace de maleante A compañiente Del capo mafia O de mafioso power O de millonario O traficante de drogas O lo que sea Pero siempre es malo Siempre es malo Sí ¿Qué hay para mencionar? Que yo esta Esta peli la vi Muy de chico Muy de chico Y Estaba muchísimo Pero no fue la primera Arma mortal Yo la primera que vi Es Arma mortal 2 Pero voy a recordar Es una peli vieja Esta es del 87 Arma mortal 2 Es del 89 Como decimos Sigue Sigue Siendo Dirigida por Richard Donner Pero en este caso El guión Está escrito por Jeffrey Boehm Y La peli Mantiene intacto todo Es más La película arranca Con una persecución De autos Y Riggs Todo loco Pegándole al techo Del auto En el que iban Y puteándolo a Mortock Porque no aceleraba Y Mortock no aceleraba Porque iba en el auto Nuevo de la mujer Que era una camioneta Para llevar a los pibes Y otro Dale acelerá Que esto tiene que acelerar más Lo desarman al auto Pobre Está en el medio De una persecución Contra un BMW Todo eso Otra vez Dentro de la historia Yo termino llevando A una trama Bastante simple Donde Otra vez Mortock y Riggs Se terminan metiendo En un quilombo Que esta vez tiene que ver Con Negociaciones Políticas Porque estaban Diplomáticas Eran diplomáticas Porque Eran Un grupo de chabones Que se aprovechaban De las acreditaciones Diplomáticas Para Hacer negocios De armas Lavar dinero Era todo un tema Bastante jodido En esta peli Vemos como Riggs Está un poquito Menos loco Un poquito No mucho Un poquito Menos loco Y Mortock Está En esa de que Todavía no sabe Si se va a retirar Si no Si si O sea Ya igual acá Ya pasaron dos años El tipo Porque la primera Es del 87 Y esta es del 89 Exactamente Esta peli Digamos que Dentro de lo que es La historia Usa Digamos La trama La trama La trama en general Una copia De la anterior En cuestión de Por qué Se destatan Los sucesos Y lo que cambian Son la relación Entre los personajes Entre las cosas Que hacen muy bien Es que mantienen A todos los mismos Actores para todos La familia De Mortock Son todos los mismos Si si Toda la familia Son de pendejito La pendeja que está crecida La mujer De Mortock Una de las mejores escenas De la película Una de las mejores De la película Es Toda la familia De Mortock Reunida Porque la nena Había filmado Un comercial Y empieza el comercial Y está la nena En la playa Dentro del comercial ¿No? Contentas así Y aparece un negro Todo Facha Y se ve con la hija De Mortock Que es la protagonista Del comercial Se repinta El amor Se repinta el amor Y se van corriendo Se escucha Se escucha la voz en off Que dice Siempre hay un momento Siempre hay un lugar Y se acerca la cámara Así baja Y cabe en una canastita Eran forros Era una publicidad De forros De preservativos Si, si Era una publicidad De preservativos No, el negro El negro se pone muy loca No, lo peor de todo Era que Riggs Le había dicho A todo el mundo Que salía esa publicidad A todo el mundo Vio la publicidad A todos los compañeros de trabajo A todos los compañeros de trabajo A mí lo que mató Fue que Al mismo tiempo Estaba el que estaba Arreglando la casa Muerto Que dice Hey, me convenció Para comprar el producto Es muy buena publicidad Le dice Y lo más gracioso Es que es un chiste Que no muere ahí Se mantiene Durante toda la película Porque a la mitad De la película De golpe Mortock llega Y encuentra un árbol Bañado en forros Adelante en la oficina Cerca del final Con otro personaje Nuevo Que ahora le voy a comentar El personaje Está viendo la publicidad Mortock se lo saca Y dice Nah, dejámela ver No ves que Me va a hacer comprar El producto Dice La negra está re buena Le dice Si, la negra está re buena Tal cual Tal cual Tal cual No puedo pasar Decir eso Pero está re buena ¿Cuál es el problema? Bueno, resulta que Cuando arranca toda esta película Siguiendo La pista De A quien estaban persiguiendo Al inicio de la película Se dan con toda esta cuestión De De los Eran sudafricanos Los que están haciendo La cochinada Y como ven Que tienen inmunidad diplomática Medio que Eran nazis Eran reales Eran reales Pero estaban haciendo Tratados para llevar Las cosas a África Claro Claro, a Sudáfrica Entonces cuando Encuentra el lugar Donde estaban los chabones Que encima estaban Todos recalzados Con armas automáticas Y yo Y cae todo la policía Sale el malo 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 Que es obviamente Un viejo Cara de nazi Que dice Inmunidad diplomática Que recorta el mambo Y quedan todos Como que no pueden hacer nada Y esta es una parte Más chota Porque si bien Hay muy pocos momentos Donde ves a todo El escuadrón De Riggs y Mortoc Juntos Están también elaboradas La escena Que de hecho Si el paso En el escuadrón Están el pelado Está el pelado De Breaking Bad Está el pelado Que hace un papel En Breaking Bad Que tiene varios Papeles protagónicos En varias series Después del papel Que tuvo en Breaking Bad Tuvo bocha De papeles protagónicos En Under the Dome Era uno de los pelados Más locos Digamos De la serie No me acordaba Que está ese tipo Lo vi Y dije What Claro A mi me re sorprendió Lo más interesante Es que Si bien hay Poco Poca relación Con el escuadrón Una vez que Los nazis Sudafricanos Estos se dan cuenta Que están medio Hasta las manos Dicen Bueno Vamos a hacer cagar A todos los policías Y les matan A todo el escuadrón Está tan bien hecho Que te duele Te molesta Aunque no los hayas Conocido Si Si Te duele Te molesta Te mostraron Que eran re familia Todos Claro Claro Y lo que más me acuerdo Es que bueno Durante la película Aparece otro malo Y acá es donde Se da una de las vueltas De tuerca Que dentro Creo que fue algo improvisado Pero que quedó muy bien Es que el Henchman Digamos El El Patiño Más Más Arpado De Nazi mayor Hans Le había puesto El chabón Hans y Adolf Le había puesto Se termina Diciendo En una escena Riggs Que él fue El que le mató A la mujer Y esa escena Es como Que brota la cabeza O sea La mujer Vos sabés En la primera película La mujer de Riggs Murió en un accidente Y en esta Nada más No sabés bien En esta película Es como que Él le termina contando A la mujer Del negro Que Cómo fue Todo Que él Iba Que él tenía que ir Encontrarse con ella En un restaurante Para cenar Se olvidó No fue Y ella terminó Volviendo en auto Y cuando volvió En el auto Tuvo un accidente Y se murió Y él se quedó Con toda la culpa Porque si él Hubiera venido manejando Según él No hubiera pasado El accidente Pero Después en esta En la segunda No Igual esto se lo contó En la segunda parte Claro En la primera Como que queda ahí En la nada Como que está traumado Porque se le murió La mujer Pero en esta segunda parte Uno de los malos Casi al final de la peli Cuando ya lo tienen apresado Le cuenta que En una operación De drogas Que hizo él En Detroit Creo No me acuerdo dónde Hace mil años Él se quiso vengar Haciendo eso Preparándole el auto Para que tuviera un accidente Y después se enteró Que en realidad No lo pudo matar a él Sino que le mató a la esposa Durísimo Y si es durísimo Porque encima Riggs En esta Me encanta Bueno Riggs tiene una Fugaz relación Con una rubia Que está tan buena No Y aparte es re linda La escena que tienen Porque es como que Te pone mal A mí me puso re mal Me destruyó el alma Porque se ve que Como que se encuentran Y se re entienden De entrada Y Y se quieren de entrada Y están Son esas cosas Que pasan una vez En la vida Con alguien Que de entrada Que eres todo Y se ven Y quieren todos los dos Y Le cagan a tiros La casa Zafan De que Le balean la casa Desde dos helicópteros Estaban garchando Los dos Terminaron de garchar Le empiezan a balear Toda la casa Se escapan como pueden Después de un tiroteo Que dura como 20 minutos La lleva a la casa Y la mina Y le dice Bueno Quedate a dormir Nunca tuve una Una cita tan divertida What? What? Que? Por qué? Casi te morís maestra No, no Estaba todo bien Estaba contento Estaban todos contentos Y el chabón Estaba contento también Después de mucho tiempo Sino El personaje es Rika Vandenhass Era el nombre Digamos Y la actriz es Patsy Kensit Que si buscan Imágenes al día Hoy sigue Estando hermosa Ay Dios Porque en la peli Era hermosa Es muy bonita Muy bonita Pero obviamente Lo más feo Es cuando Él lo tiran Al río Y él Gracias a algo Que descubrí En esta peli Se hace como Una tradición Gracias a su capacidad De dislocarse El hombro Se zafa Y cuando se da vuelta La ve Que está La chabona muerta En el río Ya ahogada Y es esta En el mar ¿Era en el mar? Si en el mar Eso Esa escena es re fuerte Es re fuerte Y ahí está Ahí entra en modalidad Ricks Loco, loco Porque en toda la peli No lo vemos Como en la primer parte Lo vemos Mucho más Relaja Ya había bajado Un cambio Si, si, si Pero en En la segunda En esta parte Hasta que no pasa eso Y el chabón dice Lo va a buscar A Mortog Y le dice No, mira Esta vez Es personal Ya no soy un policía Durante toda la peli Tanto Mortog Como Ricks Cargan A un personaje A fuerza A fuerza De no se que Porque es Odiable Y amado A la vez Estamos hablando No, no Es insoportable Leo Gets Interpretado por Joe Pesci Que está actuando Para ser Insoportable Porque Joe Pesci Actúa muy Joe Pesci Cuando hace Maquioso Es petizo Metro cincuenta Que da Miedo Si, pero labura Re bien Siempre laburo Bien Pero acá Hace eso Hace de denso Ok, ok, ok Ok, ok Ok Mi nombre No es Leroy Es Leo Leo Muy denso Muy denso Mi nombre Es Leo Gets Bueno Gets ¿Ves? Esa es mi Cachphrase No, no, no Yo las peli Las estuve viendo En latino Obviamente Porque era Y la dos La escuché Con el doblaje Nuevo Que en muchas De las escenas Por ejemplo A todos los A todos los Sudafricanos Le pusieron Acento nazi Te lo juro Prefiero el doblaje Viejo Pero es que No hay Sudafricanos No eran Son alemanes Boludo Eran todos rubios Claro Pero representaban Al gobierno Sudafricano Ah bueno Si Los papeles Papel parán De Sudáfrica Eh Y bueno Durante toda la película Lo arrastran Al lío Y le hacen Todas las jodas Se las terminan Haciendo a él Es como el Comic Relief Más fuerte Porque Es un testigo Supuestamente Encubierto Que es un desastre Porque lo llevan Al primer tiroteo Lo llevan Si son Como Digamos que Como Cuidadores Que tenían que ser Era un desastre Porque Lo llevan a todos lados Eh La peli termina Con un Clímax Re zarpado Que arranca Cuando Cuando Directamente Le estira La casa Abajo Riggs Porque Ellos tenían Una casa En un desfiladero ¿Te acuerdas? Y el chabón Ata una camioneta Y se las tira Y todo termina En una escena De pelea Primero De semi Artes marciales En un En un bote Donde él pelea Contra el que Le mató a la mujer En un barco gigante No es un bote Un barco gigante Un bote Si no Era un manso Banco carrero No entraban Ni en pedo En el bote Y acá vemos Bueno Por ejemplo Vemos que Riggs Le gana al malo De golpe El nazi mayor Le pega dos tiros Deja en el piso Y acá hay algo Que es muy clásico De Mortock Que lo hace Varias veces En la película anterior Pero que en esta Lo hace una otra vez Que es cuando Mortock Quiere apuntar bien Como que Agarra y mueve La cabeza Como acomodándose El cogote Y ahí saca El arma A punta Y pega un tiro En la cabeza Porque siempre Hace lo mismo Y cuando lo ve Al viejo El viejo Le dice Inmunidad Diplomática Vale Le pega un tiro En la cabeza El negro Y dice Te la acabo De recar Era todo así Re ochentas Es buenísimo Es genial Y en el doblaje En latino Es mejor Cabe destacar Que bueno Riggs La pelea que tiene ahí Antes de recibir los dos tiros Y todo lo demás Era obviamente con él Que le asesinó a la mujer Un así loco Que le contó Un rato antes De que le había asesinado A la mujer Le había preparado El accidente En el auto Y es como La segunda vez Que se repite La pelea final Con el que más Le echaba Porque en la 1 También El más agitador De todos El que en un momento De la película Se prende fuego El brazo Para demostrar Que no le dolía Y un montón De estupideces Tuvo la pelea final Mano a mano Y con todos los canas Alrededor mirando Y lo dejaban Mientras estaba El agua saliendo De un De un ¿Cómo se llaman Los cosas De los bomberos? Sí, una boca De bomberos No me acuerdo Una boca De bomberos Estaba explotando De agua Sí, es con GR Pero no me sale La palabra Un descontrol total La segunda También tiene una pelea Bastante extensa Donde están ellos dos Caban 11 palos Y él le había metido Un cuchillo en la pierna Está muy bien Sí, es que Son dos películas Que Muy bien Bueno En la pelea Algo que me gusta Que va Que me gusta Que se renotó En realidad Es que Usan un doble Que realmente Sabe artes marciales Para que le pegue a Riggs Porque básicamente La pelea es Aparece Riggs El nazi este Le clava Un cuchillo en la gamba Y después Procede A cagarlo A patadas A patadas Mal Mal Muy zafado Como le pegue Y yo Yo era como Bueno Ya se murió Yo nos cago A patadas mal Sí, sí Y yo por ver Cómo están hechas Las patadas Y demás Me doy cuenta Que es un doble Que mínimo Es algún Que hace talcundo O algo Porque ni en pedo Era el nazi este Que está ahí Porque el nazi Encima era viejazo Vos te acordás De la época En la que siempre Que decían los malos Eran viejos No había un malo Que fuera Pendejo Eran todos viejos Eran malos Experimentados Sí, sí, sí Pero bueno Termina la segunda Que creo que la mejor La mejor parte Sobre el final Es que Bueno Riggs tiene como Dos tiros encima Y le dice Le dice A A Mortoc Dame Alcánzame Lo que está En mi bolsa Y dice Sí, sí Tomó un cigarrillo Tomó un cigarrillo Dice ¿Crees que te lo prenda? Dice No, no Tiralos Los cigarrillos Me pueden matar Y el otro Dice Creí que te ibas a morir La puta madre No Pero ¿Sabes qué? Te amo Roger Creo que estoy empezando A creer en el amor Entre los hombres Dame un beso Antes que el resto De los policías Lleguen Termina así Dejamos de lado Dejamos de lado Una de las escenas Más lindas de la película Que es que le meten Una bomba Mientras está cagando El negro Y el negro No se puede levantar En 18 horas Porque estaba cagando Ni una bomba No, no Esta escena Encima Es una Es un Toda esa escena Es larguísima Desde que llega Riggs a la casa Y el otro está Sentado en el inodoro Bueno Ahí ya te dan A entender Cómo se afianzó Toda la relación Entre ellos dos Y cómo se quieren Como compañeros O sea Ya se había afianzado Al final de la primera película Pero acá en esta Se afianzó Extremamente Porque Riggs Se queda A acompañarlo Y es el único Que se queda A hacerle el aguante Para tirarlo rápido A la bañera Y cubrirse Cuando explota la bomba No hace nadie Eso Lo mejor es que vuela O sea Le clava una bomba Debajo del inodoro Y el inodoro Huele y cae arriba De un auto O sea Yo quiero La marca De ese inodoro Porque para que le explote Una bomba al lado Y no se haga Pelota A lo segundo Y caiga Entero Los inodoros Son jodidos No son como los inodoros Que parten En las películas Tipo Punisher Y esas huevas No, no Pero Servanax Acaba de suscribir Durante 7 meses Wow No había visto eso Muchísimas gracias Servanax Acá tenemos algo De los 70 No tanto de los 80 Pero lo va Lo va a disfrutar igual Vamos a tener que renovar Todavía no recortaste A Nati No, no la recorté Tengo vacaciones Aquí Igual la gente Está contenta con Jamie La gente ama Jamie Lee Cook Por eso Arma Mortal Muchas gracias Servanax Tres años después Muchas gracias Servanax Tres años después Llega Arma Mortal 3 En el 92 Esta es la primer película Y ahora vamos a hacer una pausa Si no estamos Pero lo mismo Esta es la primer Película O la primer película De Arma Mortal Que inspira A que salgan videojuegos Y es así que tenemos El videojuego Que se llama directamente Arma Mortal Así Tecas Basado en Película Lo interesante De este juego Es que tiene Force para todo Lo que había en ese momento PC NES Super Nintendo Amiga Todo Pero que pasa A excepción Del de NES Todo el resto Son iguales En estos juegos Podemos Jugamos tanto como Rick Y como Mortal La versión de Super Nintendo Y del resto De los ports Que anduvieron dando vuelta Son básicamente Un Side scroller Beat'em up O sea Es un juego de plataformas Con elementos de Beat'em up Te pegaste Y disparas Y demás Pero la versión de NES Es la que es diferente En ambos juegos Podés jugar Tanto como Ricks Como con Mortog Pero en la versión Por ejemplo De Super Nintendo Y del resto De las consolas Vos arrancás En la comisaría Y tenés una parte Que dice Locker rooms O sea Los vestidores Vos ibas para ahí Ahí cambias Entre Ricks Y Mortog Para usar dentro De los niveles No No hay ninguna Diferencia entre un personaje Y otro La única diferencia Que uno es negro Que el otro es rubio Nada más Así Uno es negro El otro es blanco Es la única diferencia No tienen ni Más resistencia Ni nada El juego es un Es un Sidecrawler De tiros Y líneas Como estamos viendo En este momento Y Tiene elementos De plataforma Es bastante difícil Yo estuve jugando hoy Es bastante No es fácil De manejar Los controles Son bastante Chotos Sin embargo Tenemos también La versión De NES Y la versión De NES Es la única Que es totalmente Diferente A las versiones De Super Nintendo Y el resto De los ports Que hay Todos fueron Hechos por Ocean También responsable De los juegos De Robocop En su época Y cuál es la diferencia El Little Weapon De NES Es básicamente Un beat'em up Es un beat'em up Re clásico Donde vos vas Con Riggs Disparas Y tiras patadas Y como te muestran Acá Tiene muy Muy en la onda Beat'em up Tu bici Bajas sobre el nivel Y demás Lo interesante Es como cambias A Mortoc Pues si Bueno Estoy con Riggs También puedo estar Con Mortoc Como le hago Lo que haces Es como Este es un Side-scroller Que no tiene Back-tracking No podes volver Para atrás Entonces cuando Volvés para atrás Cuando volvés para atrás Riggs se va de la pantalla Y el que sale Es Mortoc Si Y así es como Cambias de personaje Como digo Este juego salió En el 92 A la misma época En la cual salió La tercera película Obviamente tratando De enganchar la onda Con la tercera película Aunque La tapa del juego Es de la segunda película Y tiene el nombre De la primera ¿Por qué? Si Porque Ocean Porque es la que pintó Porque cuando salió El juego La tercera Todavía no estaba En cartelera Fue un tiempo después Es un huevo El juego Los controles Son un desastre Pero bueno Es como Para tener en cuenta Yo creí que había Más juegos Arma Mortal Los busqué Y no los hay Son Este La versión de Super Nintendo Que es la misma Que está en PC Y en Amiga Y otras consolas Y no hay nada más Es lo único que hay De Arma Mortal Están en versión fichica Una lástima Porque la verdad Que Arma Mortal Da para hacer tantos juegos Como Duro de Matar Duro de Matar Tiene bocha Bueno Pero Si está la calidad De los juegos Ah no Si Bueno Pero el Duro de Matar Que era el Danamaideka Bueno Bueno si Pero Vos entendemos Lo que voy Esto por ejemplo Este juego Que estamos viendo En pantalla Es un desastre Indefendible No No Es horrible Bajo ningún punto de vista Se puede defender Ese juego Y lo jugué bocha Llegué hasta ahí Que eso es bastante Para mi Bueno Estamos con Arma Mortal 3 Y Arma Mortal 3 Y acá ya no me acuerdo Hasta acá llegan mis recuerdos Bueno Arma Mortal Mortal 3 Arranca con Una escena bastante Tranqui Porque Nos encontramos Con Otra vez Con Vortok Haciendo la cuenta Regresiva A su retiro Está a Nueve días De retirarse Y está haciendo La cuenta Regresiva O sea Tiene un pizarrón En la casa Donde borran Los días Para el retiro La película Nos pone Otra vez En una situación Bastante Clásica Otra vez Esta vez La historia Tiene que ver Con contrabando De armas Y con policías Corruptos Que era algo Que no había tocado Hasta ahora En la saga Y En esta fue Como que Bueno Como puedes ver Alío Lo meten Entre medio De ellos dos En el póster O sea Alío Con el pelo Tenido Y en esta peli Como Mortox Está por retirar Quiere vender La casa Y está Alío Tratando de vender La casa Y toda una Subtrauma De como Él trata De vender La casa A Mortox Que no viene Al caso Acá lo más Importante Es que Aparece René Russo En su mejor Época ¿Vos te acuerdas De René Russo? Es una policía De asuntos internos Que está metida Porque justamente Todo lo que está pasando Tiene que ver Con Riggs Que tiene que ver Que tiene que ver Con policías Sucios Es corrupto La peli Cuando arranca Están Mortox Y Riggs Llegando a una escena Donde le están diciendo Hay una bomba En el edificio Y Mortox Le dice Bueno ¿Ya le avisaron Al escuadrón Antibombas? Sí Bueno Ya está Acudimos Viene el escuadrón Antibombas Y Russo Le dice No, no Pero hay que ir a ver Hay que ir a ver Y Mortox No Riggs Dejate romper las pelotas Y lo arrastra El negro está Un auto Donde está la bomba Eran toneladas De C4 En un auto Debajo de un edificio Y hay toda una escena Entre ellos dos Que Riggs Ve que hay una bomba Y abre la puerta Sin saber Si lo iba a detonar O no Y en un momento Mortox Agarre también la puerta Le hace cara Como para asustarlo No, no En un momento Están los dos Y cae algo Arriba del auto Y es un gato Todo así Dura como 5 minutos La escena Toda la tensión Porque hay una bomba Y en un momento Riggs dice No, no Vamos a cortar El cable azul ¿Te acordás lo que pasó? Encima se acuerdan De lo que pasó En la película anterior Que eso siempre es buenísimo Cuando habla del inodoro Ahí cortaron el cable azul Yo voy a cortar El cable azul Y agarra Riggs Cualquiera Si fuera todo lo mismo Riggs agarra Corta el cable azul Y acelera El metrónomo De la bomba Y lo mira a Mortox Y le dice Salva al gato Y explota Toda la concha Y el hecho De que explote Toda la mierda Y que tiren Un edificio abajo Los terminan Degradando a policías Y les recabe Y les recabe Y están Que esto es la escena Que están Están como policías Y esta parte Es muy graciosa Porque bueno Los chabones salen como cana Y ni bien salen como cana Se encuentran Con un robo de banco Así De una Terminan intercediendo En el robo Y cuando detienen A uno El único Sobreviviente De los dos ladrones El ladrón es Ni más ni menos Que tengo acá anotado El actor Mark Pellegrino Como decís ¿Quién es Mark Pellegrino? Bueno Claro ¿Quién carajo? Es Lucifer De Supernatural Es un dato que a nosotros No vamos a No Spoiler River Mañar Igual Es un personaje Súper secundario Pero está re pendejo Y no dura nada Pero me mató Fue como Cierto que está Este chabón En la peli Cuando pasan esas cosas Obviamente que este dato No importa a nosotros Que somos enfermos Por Supernatural Nada va Fue el retro Bueno Pero también es un personaje Que hizo un papel Muy importante En las últimas temporadas De Lost Y lo conoce todo el mundo Aparece Aparece Dura muy poco Porque Es asesinado Directamente Por el malo De la pelicula Es un ex policía Sucio Que está haciendo Contrabando de armas Con las armas De la policía Acá se le meten Un utópico Bastante jodido Al inicio De la pelicula Vemos como El hijo de Mortok Saluda a un amigo Y ve que el amigo Está todo Red rapero Gangster Mal Mortok lo ve Así Y muy al poco tiempo De que sucede esto Que se encuentran Logran ¿Cómo se dice? Salvar el dinero Del robo del banco Que tiene una escena Muy graciosa Porque si bien Riggs va agarrado El camión del banco Mortok va dentro Del otro camión Del camión real De traslado de dinero Y lo va manejando Dolores Que es una negra Super voluptuosa Y que mientras va Persiguiendo al camión Se lo va queriendo Apretar a Mortok Y le va tocando La gama Le quiere agarrar A la pija No, no, no Es genial Y la negra Lo sigue acosando Por el resto De la pelicula Es buenísimo Son esas cosas Que hacen bien Porque Otra de las cosas Que por ahí No dejamos claro Es que Tanto Mel Gibson Como Danny Glover Y bueno En este caso También Joe Pesci Trabaja muy bien Es muy creíble La química que tienen Entre ellos dos Es fantástica Entonces La película son ellos No es otra Por eso yo decía Que si entraba Bro Willy La película hubiera sido Muy diferente O sea Hubieran pasado Las mismas cosas Pero hubiera sido Muy distinta Porque Los personajes Son ellos Si, si, si Es imposible No sacarlos de ahí Durante la peli Obviamente Leo tiene un papel Semicentral También Él Les termina dando La pista Sobre el malo De esta Esta versión De la peli Y Hay una escena Donde terminan En un partido De hockey Te pegan un tiro Al lío Se cree que se va a morir Lo terminan Llevando al hospital Y agarra Y Riggs Y Riggs le dice No Pero a vos Te pegaron Un tiro Dong Dong No Es un tiro Con una Arma especial Que te tienen Que revisar Porque si no Puede ser Que te mueras A los dos días Por un efecto Tardido De la bala Cualquiera Y lo dejan Internado Y mientras Mientras El doctor Habla con Leo Que lo tiene En una camilla Riggs Agarra y le entra A notar 7000 pelotos Es ese Examen Y lo manda Hasta el Proctólogo Obviamente Durante la peli Está el personaje De René Russo Que es Digamos La Policía de Asuntos Internos Que termina Obviamente Enganchado Con Riggs Y Hay una escena Digamos Que en la cual Ya se termina ¿Verdad? Donde están Los dos Mostras No sé si ¿Canté? Sí En el caso De René Russo Son cicatrices Que nadie sabe Donde vinieron Pero en el caso De él Son cosas Que le pasaron En las películas Anteriores Es buenísimo Claro El tipo de cosas Son buenísimas Es más Que Riggs Se pone todo loco Cuando llega Toquetea la compu De El personaje De René Russo Y Tiene un juego De los tres chiflados Entonces se pone loco El juego De los tres chiflados Es re fanático De los tres chiflados Lo dejan claro En las dos películas Anteriores Sí Bueno Desde el Sí En el momento Está con la rubia En la cama En las dos Y el perro Se asoma Y le dice Anda Después Vuelve por los tres chiflados Y lo saca Así Cualquiera Cualquiera Esta peli Por ahí Tiene también Sus toques jodidos Justamente Por el hecho De que Como digo Mortux Se da cuenta Que El amigo De su hijo Está metido En cosas raras Y en un momento Se encuentran Con un Con un Una venta de drogas Y Él y Riggs Interceden Se caen a tiros Y Mortux Mata a uno De los Sarandistas Que resulta ser El hijo De su amigo Que era un Pibito De 16 años Y es re jodido Eso Entre la Marca mucho Al personaje Durante el resto De la peli Que también Hay otro personaje Que es un policía Re nuevito Que tiene 20 años Que también Está re emocionado Por ir a la acción Y bueno Bien Tiene un momento En el que Tifia Y no sé Riggs O sea Se mueren los brazos De Riggs Y después Mortux Lo ve y dice Otro bebé Dice Te va Y La peli A mí Esta es una De mis favoritas De ese Porque Tengo una anécdota Muy graciosa Con esta En la peli En un momento René Russo Ye Y El personaje De Riggs Se terminan metiendo En un lugar Donde pueden encontrar Pistas Sobre Y hay un Rottweiler Que los empieza A grunir Se lo está por comer Y René Russo Le va a clavar un tiro Le dice No, no, no Porque Riggs Ama a los perros No, no Espera Voy a tratar De hacerme su amigo En ese momento Como Está tratando De dejar De fumar Entre todas las cosas Que le dio El negro Para que no fume Le dio Para que se coma Las croquetas De perro Entonces Riggs Andaba con croquetas De perro Encima Comiendo En un momento En un momento Estaba haciendo También Estaba haciendo Una hamburguesa El chabón Estaba por fumar No importa No importa Que le saca El puche Y le da Una cebolla Y Mel Gibson Le clava Una mordida A la cebolla Una pasta Si fuera una mancilla Está re loco Está re loco Y la escena Del perro Vos lo ves Que empieza A hacer caras De perro Empieza A hacer gemido Saca las croquetas Y se termina Siendo amigo Del perro Y a otra Y René Rosso Lo vi Le dice Lo tratan de investigar Acá estamos arreglando La cosa entre hombres Y a mi me pasó Una vez Que yo tenía Un amigo Que era super Tenía Super amante De los animales Tenía una perra Que mala Que mala Y le hice La gran Riggs Y funcionó Bueno Solo que no comí Croquetas de perro Pero funcionó Bueno mexicano Bien Pero que De donde sacaste Croquetas Que andaba En el bolsillo No 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 Viste que el chabón Agarra Y le empieza A hacer ruidos De perro Y el perro Se deja acariciar Pero era una perra Re jodida O sea Estaba atada Ladraba y te ladraba Y te quería morder Así Y fue muy gracioso Porque yo hice eso Y la perra Se dio conmigo Qué buena onda A mi Muy pocas veces Me salió eso Muy muy pocas Por eso es que Siempre me acuerdo De esa escena Porque me vas a acordar De ese momento Que después Un amigo mío fue Y se acercó Nomás Y la perra Casi se lo come Y fue buenísimo Muy bueno La película tiene Obviamente Su final cliché Explosiones Por todos lados Hay una Todo termina En una especie De construcción Donde estaban Reinvirtiendo Un montón de guita Lavada Por el tráfico De armas Y demás Aparte Están tratando De sacar de circulación Unas balas Que son para matar Policías Vale recordar Que en la Primer película Hay una escena Donde Mortoc Dice Mirá esto Riggs Pone lejos El El blanco Apunta Hace la movida de cabeza Saca el arma Apunta Y le pega un tiro En la cabeza Al blanco Y Riggs agarra Pone el blanco Lo pone más 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 lejos Y empieza a disparar Y cuando lo trae Que había dibujado Dos ojitos Y una sonrisa Eso es en la Dos En la uno Eso es en la uno Ah en la uno Tienes razón Y en esta Bueno están las Famosas balas La pelita Está buena Algo que me sorprendió Mucho es que La hija de Morto Que es la misma Actriz Aparece muy poco En esta peli Porque tiene creo que Dos o tres escenas Una es Cuando van a ver De que está laburando Y la chabona está laburando Actriz en una película Y Riggs se tira A supuestamente A salvarle A toda una escena De película Y me llamó la atención Porque estaba Re gordita En esta peli Después la ven Usaron a otra actriz Está de nuevo Más flaca Y bueno Pasaron 40 mil años Sí, sí Y bueno En el 98 O sea Seis años después Ya porque O sea La Arma Mortal 3 Termina con una escena En la que Mortoc Está en la bañera Como en la primer película Decaen todos A festejar De que el tipo Había estado 20 años En la fuerza de policía Que se iba a retirar Y el chabón le dice No, no me voy a retirar Va a esperar El retiro Por edad Y es como que Cierra un círculo Porque así arranca La primer película Con él en la bañera Estos viniendo A verlo Ahí al La bañera Y demás Es más En esta la única diferencia Es que entra el lío Y lo entra a gastar Porque está en pelota En la bañera Obviamente Y te van a ganar A pegarle tres tiros al lío Entonces es como que Vos decís Bueno, esta es la última arma mortal Y alguien más Seis años tuvieron Lo que pasa es que en la tres O sea Después de la tres Que era en el 92 Donner hizo una película A los dos años Que le gastó una huevada de guita Y no le fue bien Y medio que ya venía con quilombo Ya en ese entonces Tenía quilombo con los derechos De la Superman De la anterior De la dos Y del corte del director Y todo Un quilombo De quilombo Grande, digamos Y ya como que Hacer la película Maverick Era como Una pausa Bastante grande Después de eso Hace Asesinos Con Stallone Y Y Banderas Antonio Banderas Exactamente Que esa está buenísima Es una negrada Pero está buenísima Y bueno Y después Clava otra película Con Mel Gibson Antes de De Arma Mortal 4 Un año antes Arma Mortal 4 Es una de las que No la revolví a ver ahora Porque creo que también La vi muchas veces Fue la única arma mortal Que vi en el cine Cuando yo ya tenía De nuevo cine En ver Era el cine La película Otra vez Es dirigida por Richard Donner Otra vez El guion Es de Shane Black La anterior también La otra vez También fue Pionizada por Jeffrey Boat Pero otra vez El guion Es directamente De Shane Black En esta ya están Viejos los dos Ricky Morton Que está en Viejos Sí Sí Básicamente El chiste Viene por ese lado Esta vez Dejaron de lado Los nazis Dejaron de lado Los policías corruptos Se metieron Directamente Con las triadas Chinas Y fue la primer Película Con Digamos Occidental En Darnos a conocer A Jet Li Que hace de malo En esta película La película Básicamente Trata Otra vez Como siempre Super Sí Mortoc Otra vez Está Que se Está con ganas De retirarse En esta Eso de que Se quiere retirar No está Pero hay Hay muchas escenas Muy graciosas Donde El que se está Dando cuenta Que está viejo Es Riggs Y es muy bueno Porque La primera escena De la película Ellos están corriendo A un par de ladrones Y Riggs Lo empieza a correr Por los techos Que se yo Y se entra a caer Y no le dan las piernas Y no le da el físico Para alcanzar al chabón Y se le escapa Se le escapa Y hay todo un tema Con eso Ya estaba grande En lo primero Claro Y Ahí se da cuenta Que Lorna Que es el personaje De René Russo Está embarazada También No La peli También lo trae A Joe Pesci De nuevo Obviamente Pero hay que Hay que destacar Que La escena Donde Arranca Todo el quilombo General Que es que Ellos están pescando En el barco Que por fin Están pescando En el barco De Mortoc Que pescan Un Pescan un tiburón Y no saben Que hacer con el tiburón Buenísimo Y en un momento Tienen un Tienen un Los pasa por arriba Y un barco Les rompe el barco De Mortoc Se entra un tiburón Y el tiburón Empieza a andar Entre ellos Y no saben Que hacer Resulta que El barco Que los pasa A llevar Y que se arma Todo el quilombo Es un barco Que trae Gente de China Que están Trayendo inmigrantes Ilegales Y el Mortoc Encuentra Toda una familia A la que Le termina Dando así Oh vaya casualidad Que esta familia La que Quiso traer Una artista De billetes falsos Al cual Las triadas Estaban usando Para hacer Dinero falso Para comprar En esta peli Obviamente Como en todas Las películas Aparece un personaje Que es Chris Rock Que hace un Cana nuevo Y durante Haciendo Chris Rock Haciendo Chris Rock Obvio Obvio Durante la primera No me acuerdo Pero me lo reimagino Durante la primera Media hora La peli Está todo relajado Diciéndole Siempre A Mortoc Teniéndolo Allá arriba Tratándolo bien Claro Lo que pasa Es que En un momento Le dice El chabón Estaba saliendo Con la hija De Mortoc Y no le quería Decir Entonces Estaba tratando De comprárselo Y lo más gracioso Es que Termina Yendo a interrogar Al tío Cheng O algo así Es el personaje Y para poder Interrogarlo Lo que hacen Es tirarle Un gas De la risa En el dentista Y se entran A cartos de risa Se entran a drogar Todos juntos Que rogan Al chino Y ahí Mortoc Se pone a hablar Con el Con el personaje De Chris Rock Y ahí le empieza A decir Porque yo Me estoy agarrando A tu bebé Mortoc Se carriza Mi bebé Si Tu bebé Tendrá Mi bebé Le dice No 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 Y ahí es cuando Se acuente De flotas Al carajo Esta peli Esta peli Digamos Es Arma Mortal 4 Es La última Para mi De la saga Todo el mundo Quiere una 5 Pero esta es la última Porque Ya desde el final La pelea final Es épica O sea Riggs Da el truco De Desafarse De Con Con lo del Dislocarse el hombro No le sale Hay toda una escena Sobre el final Donde están peleando Contra Jet Li Jet Li Tiene un rosario Que lo abre así Y sale algo Para acotar a la gente Es como Todo re negro Y la pelea final Que se cae De una piña Debajo del puerto Es lo que más me acuerdo De toda la pelea Genial Y obviamente Que todo termina Con el nacimiento Del hijo De Martin Riggs Y Lorna Y lo más gracioso Es que durante Toda la película Leo quiere ser policía Quiere ser policía Y lo ves al final De la peli Contento Porque no sé A quien le choreó Una placa Porque los había Tanto a Riggs Como a Mortoc Los habían ascendido A capitanes Entonces Choreó una placa Y se están sacando Una foto Y está con la placa Así todo contento ¿Cómo puede haber Dos capitanes En el mismo Establecido No porque Cuando te ascienden A capitán Después te tienen que Digamos como que Dirigir a otro lado Claro Y la verdad Que esta es La última peli De Mel Gibson Que me gustó mucho Mirá que he visto Muchas más después Pero Es muy difícil Superar esto Pues El nivel de ¿Cómo se llama? De química Entre Él y Danny Glover Es muy super O sea La primera escena De la película Cuatro Están Delante de un pirómano Con un traje Contrafuego Que está prendiendo Fuego todo Y Riggs le dice A Mortoc Andá En pelotas Y ponete a bailar Como un pollo Y Mortoc Lo hace Y Riggs Aprovecha la distracción Y le Rompe Digamos La fuga El dispositivo De gas al chabón Y lo Y Mortoc Dice Sirvió Lo Lo del Pollo Y dice La verdad Que no sé Yo solo quería Ver si Podías hacerlo Así No Y esta peli Es muy buena Lo mismo Va por el tema De La banda sonora La banda sonora De esta película Con el saxofón Es Inolvidable Me encantaría Poder ponerlo Te iba a mandar El El ruidito Cada vez Que pasa algo Hay como un solo De saxofón Que son Tres notas Pero es re clásico Me re olvidé De mandártelo Para que lo tengamos Como trigger Pero más Eso tiene que estar Como trigger Para cuando pasa algo Que hace el solo De saxofón Porque es buenísimo Porque durante la peli Bueno En la una En la dos Hay un par de momentos Donde ellos dos Se miren Y se tienen que decir Algo importante Creo que es eso Lo que decís Que se escuchan Si Que se escuchan Bueno Viste Un solito De saxofón Que se están Por morir Porque lo tienen Que sacar Del inodoro Antes de que Fete la bomba Le dan Las dos manos Se agarran Las dos manos Y se dice Miran Y se quedan Todos callados Y le dice Sabes que Le hace cara No le quiere decir No se anima A decirle Te quiero O sea Te escuchan La música Sensual Encima Re forro Son Re forro Lo que arman La pedida Ya se Le dice Lo otro Como diciendo Dale Ya está Va Es buenísimo Bueno Bueno La saga Son todas pelis Extremadamente Largas Para la época Las volví a ver Todas Excepto la 4 Que la vi Mil veces Son largas La que más dura Dura 2 horas Todas duran Más de La primera dura 1 hora 46 La segunda 2 horas Y la que más dura 2 horas No sé cuánto dura La La 4 Pero para Igual No son pelis Que se sientan largas Las veces Y pasan Pero para la época Sí Algo muy gracioso Es que por ejemplo Gracias al éxito Que tuvo La peli Tuvimos Una parodia Que es buenísima Con Emilio Esteves Y Samuel L. Jackson Antes de que fuera Samuel L. Jackson Yo ni me acordaba Que era él Que se llama Loaded Weapon 1 Y es del 92 93 Y es buenísimo Buenísimo Así que Ahí estaba también Hanna Barbera No Hanna Barbera Te estoy jodiendo Bueno Si pueden ver Loaded Weapon 1 Busquen la app Es muy Muy buena peli Es muy graciosa El malo Es Tim Curry Vos entendés Que el malo De la película Es Tim Curry Está todo bien Bueno y antes de irnos Y cerrar el informe Vamos a un par De datos curiosos Sobre la saga Ya dijimos Lo de Bruce Willis Casi es Martin Riggs Pero por ejemplo Leon Arnimoid Para quienes sepan Es el señor Spock De la saga Viajar a las Estrellas Iba a ser el director De la primera entrega De la saga Sin embargo Se negó Dirigirla Debido a su carácter Violento ¿No te lo imaginás? ¿Qué guay? ¿Te imaginás A Leon Arnimoid No, no Usted es muy violento No la va a dirigir No, Spock es demasiado Violento Para dirigir Esta película No dijo No, no No, no Me entendiste mal No No O sea Al carácter violento De la película No al carácter violento De Leon Arnimoid No, no Es que yo era Ridiculísimo Todo Ok, ok Manny Gibson Afirmó a varios medios Medios de comunicación Que el papel de Martin Riggs Es el que más Ha disfrutado de interpretar Su rol tuvo tanto éxito Que en 1990 Él jugó Metal Gear Para la Nintendo El juego El juego Metal Gear El juego El juego Metal Gear Para Nintendo Se inspiró en el personaje Eh No En el guión original De Arma Mortal 2 Martin Riggs Debería morir En los brazos de Mortoc Es la escena final Tras ser baleado Por el villano De la cinta Sin embargo Los productores decidieron Extender la saga Por lo cual El loco Riggs Vivió una vez más Lo contrario ocurrió Con el papel de su novia Rika Van Den Haas Según el guión En un principio Viviría Pero el director Insistió en que tenía Que morir Para que Riggs Tuviera extra combustible Al momento de enfrentar A los villanos De las cuatro películas De las cuatro películas emitidas En las que más mueren personas Es Arma Mortal 2 Llegando a sumar 33 muertos Tras esta cinta Se realizó una comedia Llamada Loaded Weapon Bueno Que es la que estamos La de Emilio Steves Exactamente En tres de las cuatro películas Martin Riggs Utiliza el pelo largo Estilo Mullet Un corte muy utilizado En los 80 Riggs También es capaz De dislocarse el hombro Que es lo que estoy Tras esta cinta Y el modelo de arma Preferidos Es la Beretta Y hay un momento En el cual Él y Mortock Hablan de las armas Y dicen Cuál es la que usan Cada uno Y cuando Cuando le dice Mortock Que arma usa Riggs le dice Ah esa es la que le gusta Usar a los viejos Así se lo dice A los veteranos Sí 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 Esa es la una Apenas se presenta Sí 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 Entre las frases Más pronunciadas Por Danny Glover En el papel De detective Mortock Se encuentran Hey Riggs Esa es una I'm too old for this shit Antes o después De Tres Es buenísima El Capitán De Riggs y Mortock Es interpretado Por el primo Del director Richard Donner Voy a acordar Que el Capitán Es el mismo En todas las pelis Nunca cambia Pareciera que nunca Envejece El actor Es que ya era viejo De antes Claro El actor Es Steve Han Quien Aparece en varias cintas Dirigidas por su primo Como Maverick Asistinos Teoría de conspiración El Capitán De Riggs Ah eso yo lo leí En Armand Mortal 3 Robert De Niro Estaba considerado Para ejercer El papel del villano Eh hubiera agarpado Hubiera agarpado Sí En Armand Mortal 4 Mel Gibson Insistió en que Riggs Falleciera Sin embargo Ya sea el final Del rodaje Desistió De esta idea Debido a que Se mostró abierto A participar En una quinta parte De la saga Que no pasó Y bueno Y esos son Todos los datos curiosos Que nos quedaban Para ir cerrando Eh Qué lindo Acordarse De esta serie Son Una masa Hay que acordarse Que en 2016 Salió Una serie Que creo que Hasta el día de hoy Sigue estando Sigue sigue estando Con Marlon Wayans Cambiaron a los protagonistas Principales Y hubo todo un Todo un tema Claro Obviamente La peli arrancaba Con los personajes clásicos Martin Riggs Y Robert Serie La serie Arrancaba con los personajes clásicos Son Martin Riggs Y Robert Mortock Pero Debido a que Al parecer El que hacía Riggs Estaba bastante loco Igual como Mel Gibson Lo terminaron echando a la mierda Y lo metieron a Stifler Porque Stifler Puede hacer de Casi Martin Riggs O sea Tuvieron que crear Un personaje nuevo Porque la serie Le está yendo bien Parece Yo no he visto nada Todavía Yo no he visto Nada de la serie Si no me equivoco Es con Marlon Wayans Y no me acuerdo Eh Me Todas Las dos personas Que le gusta mucho Arma Mortal Que son amigos míos Digamos Vieron la serie Y se quedaron de cara Y cuando cambiaron De protagonista También se quedaron de cara Porque pensaron Que le iban a arruinar Y dicen que Está impecable Antes Y después Del cambio de protagonista No sé Todavía no lo vi Ya veré Le daremos Una oportunidad Porque la verdad Que Por lo menos Marlon Wayans Para mí es como Un personaje Que Un actor Que Mil películas Damon Wayans David David Wayans Marlon Damon 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 Pero por eso Son un montón De Wayans ¿Cuál es el Wayans Que importa? ¿Cuál es el famoso? El Wayans Sí No 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 Presos todos Así que No sé Ya le daría una oportunidad A la serie Que no la vi Vos me decís Que Fanático de la saga En el aprul Ya veré Poder Ponerme Sí 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 Porque aparte Tengo entendido Que adaptan Las historias De las películas Lo cual está bastante A ver ciertas No sé No quise saber tanto Pero Capaz que sí Así que bueno Ya saben Tienen Cuatro películas Una serie Con Cuatro temporadas De Arma Mortal Y Obviamente Los videojuegos Que comentamos Para que Nunca lo jueguen Y lo vean En un gameplay O una review El Angry Video Gamer Porque Y eso es todo Todo por el informe De hoy ¿Te parece que Vayamos a los Fernetudos? Yes Vamos a hacer Una publicidad seria Así queda claro En todos los lugares Donde estamos Pueden encontrar Tagtagduken En las redes sociales Tanto en Facebook Como Twitter E Instagram Nuestro canal principal Es el de YouTube Aunque salimos en vivo A las 22 horas Por Twitch Pero si eligen Escucharnos En el formato De audio tradicional Del podcast Pueden hacerlo Mediante iVox iTunes Y quizás Próximamente Con suerte En Spotify También tenemos Un Patreon Para los que quieran Y puedan apoyar Por el proyecto Que hacemos Todas las semanas Ininterrumpidamente Desde principios Del 2015 ¿Cómo nos encuentran En todos esos lugares? Como Tagtagduken Así de simple Acordate que hay que ser La nueva puli De Patreon Bueno Pero esta vez Va a ser seria Porque si no La gente no presta atención Y entiende cualquiera Hoy leí el octavo comentario Que piensa que se va a terminar El programa Por como hablábamos En Joda El otro día ¿Seria? Por íbamos a hacer Una pelea ¿Vos dijiste? Sí, bueno, bueno Está bien Hagamos las dos cosas A ver Charlemoslo acá Sí, mándala así Así se entiende ¿Te parece? Dale Listo Ahora yo te pregunto ¿Cuánto es un dólar hoy? ¿37 pesos? Exactamente Un dólar Equivale a 37 pesos ¿Qué compras hoy con 37 pesos? Y Nada Dos tiras de pan Con 37 pesos Compras dos tiras de pan Pero compras mucho más Que dos tiras de pan por mes Claro, por eso ¿Qué son 37 pesos por mes? Eso es lo que pondrían en Patreon Mensualmente Si nos apoyan Un dólar O sea, por mes 37 pesos 37 pesos por mes Nada Bueno Dos tiras de pan Exacto Con esos 37 pesos por mes Aunque parezca mentira Ya nos estarían ayudando bastante Porque acumulando cada mínimo aporte de esos Podríamos costear cosas como el hosting Para subir el programa En la calidad adecuada para Spotify Esa es muy buena Varias veces nos preguntaron si estábamos ahí Aparte también costaríamos el viaje anual Para cubrir la crack Y el hosting del sitio web que estoy Shhh Spoiler ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está amiguita? 37 pesos no es nada ¿Qué? Uh, ¿y este? Es el hijo de puta de mercado pago El que nos cagó la cuenta con todo lo que entró Forro Encima volvés a manguernos Acá se hace lo que yo digo Soy la única empresa nacional que puede Patreón Buen viaje Inmundo animal Que groso que sos Mi héroe Con 37 pesos mensuales Apoyarían a este programa Y una buena piña A Mercado Garcha Adiós www.patreon.com Barra Tac Tac Duque Comentarios nos dejan Y nos comparten Verne, verne, verne Tú da sos Verne, verne, verne Tú da sos Verne, verne, verne Tú da sos Verne, verne 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 Más Verne Más La gente que compartió retuiteó Y entendió que hacemos esto Porque nos gusta Y si les copa a ellos Pueden agradecernos Haciendo un click Y compartiendo en sus redes Es un montón Es muchas, es demasiadas Y estamos Muy agradecidos Es un pelotudo Estamos muy agradecidos Por que nos sigan compartiendo y retuiteando A pesar de que a veces no lo mencionamos Porque son un montón y porque no llegamos Porque tengo que preparar el programa Y la verdad que abrir las listas en Facebook En Twitter y ponerse copiar cada nombre Cuando no te deja copiar y hay que retipearlo Y es un kilómetro Pero a veces lo hacemos Ya lo hicimos durante dos años y medio Los formatos son un compilado Algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior Tanto en Facebook como Twitter, iVoox y Youtube Los comentarios del día de la fecha son oficiados por los fanarts De John Craker y Juan Manuel Álvarez El primero es de John Craker Que pueden encontrar Más trabajos de John en Facebook Buscando Loop for Doom O sea L-U-P-F-U-R-D-U-M Loop for Doom Que es ese dibujo en blanco y negro Donde salimos super chetos los dos Tanto que ya se va Al lado imaginativo Porque regresamos demasiado chetos Demasiado chetos Sí, 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 mal Es hermoso Y el otro de Juan Manuel Álvarez Que renegaba cuando dejó el Decía no me gustó como quedaba No sé qué cosa Está buenísimo también A todo color, todo re loco Con un trabajo de luz y oscuridad Que me hizo reír bastante Porque refleja como vos estás contento Y alegre todo el tiempo Y como estoy yo amargado Y pusiste cualquier cosa Pusiste otro viejo De KM Claro, no Es que entré donde Tiene que estar el Farnart Y está ese El que de KMK Art No está el de Juan Manuel Álvarez ¿Cómo no? 210 Programa 210 Y ahí es el de KMK Bueno, ahí te lo dejo Dale, dale Un segundito porque Se merece el señor Que hizo el dibujito Que lo pintó Y todo Se merece el costo De haber sido un tema mío De que yo apreté algo Y se fue para otro lado Ah, sí Es culpa mía Es culpa mía Ah, no quiero No se quiere guardar No se quiere guardar No, sí, ahí está Ahí va Ahí va Ahí se abre Ahí llegó Vamos a borrar el otro Al Choto Porque no está Donde tiene que estar Pimbi Y bueno Les decía El de Juan Manuel Álvarez Nos hizo Ahora lo van a poder ver En pantalla Los que nos estén viendo Un video por Twitch Y si no Grado por YouTube Van a ver que A Gingos lo hizo todo Viva Alegre Súper ancho Y gigante A mí me hizo todo amargado Dentro de la penumbra De la oscuridad Y se ve la luz Que cae en diagonal Con un buen trabajo De diseño Ahí va, ahí va Ahora carga Muchísimas gracias Tanto a John Kraker Como a Juan Manuel Álvarez Por sus trabajos La verdad que Nos alegra un montón Que nos dibujen esas cosas La remera de la pija Es inmortal Me lo voy a tener que hacer Boludo Me voy a tener que hacer La remera de la pija Lo voy a tener que hacer Como si te molestara Los comentarios de hoy Diego Juárez Dice Muy bueno el informe Para mí Coin Air La Roca Y la leyenda El tesoro perdido Son las mejores De Nicolás Saludos desde Lules Tucumán Y pone entre paréntesis Aguante el calor No No, 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 no Usted se está equivocando Baneado De por vida Después vamos a tener una charla Señor Juárez Lord Félix Acá el señor Que no sé si quieren Que le revelemos La identidad Que todo el mundo sabe Que es Fernando Reyes Dice bueno A ver Creo que el punto más alto Que tiene Nicolas Cage Es que el tipo Hace lo que sea Y encima te lo crees Es más Para mí En lo personal Su mejor película Fue Un ángel enamorado La vi con mi vieja Y creo que yo haré Más que ella Pero más allá De sus excentricidades Es uno de esos amigos Que querés tener Porque nunca te aburrirías Con él Salvo que te empieza A contar anécdotas De dónde y cómo Y de quién O qué era el fósil Que compró recientemente Todo bien con la paleontología Pero aflojánico Ni yo le hablo A la gente De Fórmula 1 Todo el tiempo O sí Dice Y ahí yo quiero Hacer un paréntesis Porque me parece que sí Sí Gracias chicos Por otro hermoso programa Saki Te pasaste en grosso Una vez más Un informe muy sentido La verdad Y bueno Los espero el martes que viene Ya siendo ya Un año Ya siendo yo Un año más viejo Hablé por él Porque estuvo cumpliendo añitos Me ayudaron a pasar Otro mal momento Y motivándome A seguir laburando Más y más Saludines Interprovinciales Pos data Arrancaron el programa Con todas Se nota que el calor No les está haciendo mal Porque tuvimos un respiro Sí señores Tuvimos un respiro De calorcito Y por eso estamos Todos repilas Porque todavía está Semifresco De hecho ahora Está entrando un Vientito hermoso Por la ventana Me dan ganas De no dormirme Nunca más Hasta que salga el sol Pero no va a pasar Gracias Fer Por tu comentario El penúltimo comentario Del día de hoy Dice Que lo escribe Un tal Capac Que dice Que hermoso programa Me gustó mucho La parte de las excentricidades Visto medio por encima Parecería que el chabón Está chapita Pero en realidad Hace lo que le gusta Y todo le chupa un huevo Ojalá tuviera la valentía De vivir como Cage Sin que Sin que pensar En el día después Sin que pensar En el día después Me llene de cacón A los calzones Eh Sí Qué sé Está bueno Pasa que es Como que es más fácil Teniendo tanta Plata No tener tanto miedo ¿No? Como que podés Igual Tanta plata Tanta plata Y así Como que medio Que te clavó Alta demanda ¿No? No es un tema de demanda Es un tema de que Hizo las cosas mal A nivel contador Puso un boludo random No le dio bola nunca Y chao Yo no sé Cómo se maneja escarar En esos casos Pero yo tendría Como seis contradores Que al mismo tiempo Se controlen entre ellos Así Y que estén todo el tiempo Pensando que se van a quedar Sin trabajo Si no hacen bien Su trabajo Porque el primero Que la caga Va ligado al otro Y así sucesivamente Entonces vos haces Un equilibrio De trampa mortal Para que ninguno Haga mal su trabajo Porque todos Dependen de sí mismos Y nadie puede cagarla Porque si uno la caga La cagan todos Y no sé Es lo único que se me ocurre Como para que no te caguen A vos Igual se pueden A liar todos Y cagarte Pero bien Usted sabe Podemos poner un encubierto También Y el último comentario Dice lo siguiente Porque no hay comentario De la semana Porque nadie se quiso lucir Esta semana Muy mal chicos Muy mal Es de Maximiliano Aversano Que dice Voy a tratar de leer esto Este podría ser El comentario de la semana Pasa que depende mucho De mi De como lo lea yo Pero estoy con onda Así que va a ser El comentario de la semana Todo el chapelo Ah Ahora sí Y el comentario De la semana Va para Alguien Esa es la una Maximiliano Aversano Que dice These balls Are normal balls My boys These balls Are the blackest balls Ones In the land Of Argentina Argentine The people of Argentina Black as A moonless night They are so Powerful And black That they must Be sealed In the sensual Body of Provincial If those balls Fall in the wrong hands Is I fear The war Will fade In chaos An English Regrunch Qué forma Leer esto Dice Pues date alto Programa Chicos Amenizan mucho Tener que estudiar Se los quiere Qué gracioso Muy buena onda Muchísimas gracias Voy a tratar de leerlo De nuevo Solamente porque No sé Si está mal escrito Yo doy mucho asco Las dos cosas These balls Are normal balls My balls These balls Are the blackest ones In the land Of Argentina Black as A moonless night They are so Powerful And black That they must Be sealed In the sensual Body Of a provincia ¿Te entendió? Sí Ok Is If those balls Fall in the brown hands I fear the world Will fade in chaos An English Regrunch Así termina Así termina En English Yo soy broncho Después culiados Se quedan tantos Cuando llego La voz de Shadow Es más ¿Sabés qué podemos hacer? Rapidísimo Lo tenés que hacer ¿Podés poner audio de escritorio Vos ahí para reproducirlo Para todos? Estás por audio de escritorio No, pero vos Vas a poner tu audio de escritorio Todo está en audio de escritorio ¿Vos querés que se lo ponga El translate? ¿Vos querés que se lo ponga? Sí Exactamente Yo te lo voy a copiar Y vos se lo vas a poner No lo vas a escuchar Lamentablemente Pero No, yo lo tengo acá Mi translate No te preocupes Ahí te lo dejé Con el inglés acá Por privado Vos tirame un 3-2-1 Que yo me busco el translate Y me río solo ¿Dónde estás? Este es el programa Más barato De la televisión Morric, chica Sí, sí, sí Ahí lo tengo en el translate Primero lo vamos a escuchar En inglés Dale Con la voz que viene Para el distante Vos decime Y yo le doy play Operá que voy a bajar la música Vamos en ¿Lo tenés ahí en el translate? Sí ¿En inglés? Sí Vamos en 3-2-1 Fail Estas bolsas no son normales Tres bolsas no son normales Tres bolsas Estas bolsas son los más negros En el país de Argentina Nuestro es una noche Nuestro es una noche Estas son tan poderosos y negros Que deben ser Enseñados En el cuerpo sensual De APRO VINCIN Si estas bolsas Estén en las manos De malas Yo creo que el mundo Seguirá en el caos En inglés RIGRONCHO 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 Era que lo vamos a poner en español Puede ser que suene Son ocheto A pesar de estar como está Son ocheto No sé Ahí te cuente ¿Qué cosa son ocheto? Ahora en castellano Por favor Para la gente Que no es bilingüe Como nosotros Que la tenemos Ah no Que la tenemos atadísima Vamos ahí Dale Tres Certificados Cambridge El sándwich Vamos en Tres Dos Uno Play Estas pelotas No son pelotas normales Muchacho Estas son las más negras En la tierra de Argentina Negras como una noche sin luna Son poderosas y negras Que deben SLLARS En el cuerpo sensual De un provinciano Si esas bolas Caen en las Manos equivocadas Me temo Que el mundo Se desvanecerá En el caos Y en inglés Regroncho Porque Estaba mal escrito Porque acá lo tradujo bien Pero no dijo Sellarse Y ese Acá también No sé por qué Pero está bien traducido No sé Bueno Muchísimas gracias Gracias Maxibiliano A Bersano A Bersano A Bersano Por tu comentario Es un brotador Forretudo El día de la fecha Bueno ¿Qué estuviste haciendo esta semana? Bueno yo Lo que estuve haciendo la semana Bueno vi la peli De la que está hablando Todo el mundo Vi El documental De Rocco Volveré a poner la musiquita De fondo ¿Eh? Sí sí Ya está la música De fondo No en realidad Me vi La película De Alita Battle Angel Esta adaptación Del manga De Manga Gun Y bueno Creo que hablamos Muy poco Con vos Vos todavía no la viste Pero Es una peli Larga Más de dos horas Y que está Muy 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 Está producida Por James Cameron Y dirigida Por Robert Rodríguez Se nota que Robert Rodríguez Me gusta Mucho Mucho Una traducción Muy correcta Para lo que Yo poco conozco A A la televisión ¿Qué se puede decir? Primero que nada El CGI Es Sin presente O sea Más allá De los ojos Grandotes Del personaje Que son A propósito No solo Por apegarse Al estilo Del manga Sino porque Si vos ves Dibujos De Alita Generalmente La mayoría De los personajes No tienen los ojos Tan grandes Como el Y acá pasa lo mismo Están perfectos Los ojos Grandes La gente Un hincha Pelota Que se dejen De joder Los modos El cast Está bastante bien Por lo menos De los pocos Personajes Que yo conozco La peli Es Muy divertida No divertida Sino Entretenida Y te engancha Y Es todo Vos imaginate Que esto es todo CGI En ningún momento Algo de lo que ves Te parezca Tan Un canibali Raro Hicieron Un par de cosas Que están buenas Por ejemplo Hay varios momentos En los cuales Alita sonríe Es la sonrisa De Comic Ese tipo de sonrisa Bien de anime Bien de mostrar Los dientes grandes Pero Lo que es la acción Lo que es el personaje Interactuando Con otras personas Muy Cerco El hecho de que La mayoría De los personajes Contra los que pelea Alita Son robots Le da la posibilidad De hacer batallas Muy brutales Sin pasarse Del famoso PG-13 Al punto Que en un momento Le corta la cara A un chabón Y como es un robot No hay problema Y no sé Yo Yo no vi el manga No leí el manga No vi la película Tres sovas Que son Una hora y veinte Una hora y media Así que fui Re virgen A ver esto Y me pareció Que Lo poco que yo conozco Están en el fantomito La bola Se ve que han hecho Por lo menos Con el material Original Hicieron una muy buena Película O acordate Que James Cameron Quiere hacer esta película Hace quince años Dieciséis años Si hace un montón Que venía Y realmente Creo que No hubiera sido posible Hasta hoy Porque Que lograban TGI Con los personajes Con Los efectos especiales En general Es muy zarpado Hay que acordarse Que esto lo hizo Los que están encargados De esto Son los mismos Que han estado Encargados Han estado Encargados De avatar No está 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 Lo único que puedo decir Es que El problema Es que creo Que por Por instinto No más De alguien Que ha leído Manga y demás Creo que Deben haber Deben haber comprimido Pero acá Pero acá Pero acá Si está Y que termina De una manera Bastante complicada Pero toda la parte Donde ellos La parte Donde ellos Toda la parte Donde están En el juego Ese Que son de los robots Y la pelota Vos No sé Vos leíste El manga Pero imagínatelo Eso traducido A película Y está Re bien hecho Sí Es una locura Es una locura Total Así que Si Desde mi punto de vista Alguien que no vio el manga Pero que Está cuenta De cuando se mandan La verdad Que la peli Está muy 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 bien Ahora Creo que Es la mejor adaptación De un anime Japonés Al cine Tiene la pinta De que va a tener Mínimo Una peli más Espero que lo haya bien Porque realmente La otra peli Que vi Fue Glass Que me la recontraebía Ayer me hice una escapadita Al cine Y La última parte Quería yo De Esta película Que Cuando supimos Que iba a salir Nos sorprendió a todos Sobre todo Cuando vimos Split Y vimos que estaba Relacionada con Obviamente El protegido Y bueno Glass Es como Al final La culminación De toda esta historia De todos los personajes La culminación De todos los personajes El personaje De Split El personaje De 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 Tejido Y obviamente De Mr. Glass De Mr. Glass La peli es re Tranqui Re Re Tranqui Tranqui Nivel Dios Muy tranqui Creo que si no Seguís tan enganchado Como somos Nosotros dos Puede llegar a ser Un poquito Densa Pero bueno Yo vi las otras dos Cada tanto Se acuerdan Sobre todo Del protegido Traen muchas cosas También El hecho de que Los mismos actores De la primer peli Tienen esta El que hace El hijo De Will Smith De Bruce Willis Es el mismo actor De la primer película Todo tiene sentido Lo que si Tiene un giro De tuerca Como todas las películas De M. Night Ya la manda Al final Y es un giro De tuerca Que no sabes Si da para hacer Más Películas De esta onda O no Pero tiene un Girito de tuerca Sobre el film Pero A mi me gustó Yo porque soy Muy muy fanático Del protegido Me voló la cabeza Y Split Me encantó Y esta peli Es como La suma De todo eso Sumando obviamente A Samuel L. Jackson En el papel De Fergillaz Así que Si les gustaron Las primeras Las primeras Dos pelis No se pierdan De esta No te iba a andar A correr A verla al cine Porque es re tranqui Pero ni bien La puedas ver En tu casa Te diría que Le eche un vistazo Porque la verdad Que cierra Perfecto Lo que hizo En Nightmare Me muero Me muero de ganas Me muero de ganas Lo que pasa Que se me pasó Y después me dijeron Que no era para cine Entonces yo digo Bueno, espero un tiempo No ando con guita Para tirar ahí Alita también se me pasó Y ahora me queda Un solo horario Que es a las 10 de la noche No quiero ir a las 10 de la noche No sé si veré Si puedo ver en el centro Yo a ver Esa si la quería ver en el centro Y bueno Y eso es todo lo que hice En la semana O sea que vos No hice nada En la semana Tomé Fernet Toda la semana Eso es todo lo que hice En la semana Todas las otras cosas Son cosas tristes Y feas Y que no se cuentan En el programa Pero son cosas personales ¿Sabes? Ah, bueno A mí no me contaste nada Y sí Porque no me respondes Porque si no Serías mi confidente especial Número uno Te podés llamar a mi teléfono Te podés llamar Bueno No, no te llamo nada Porque está lleno de golf Tu teléfono Bueno Nos vamos al cierre del programa Con las recomendaciones ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz En tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa Y que tu participación importa? Bueno En Taktaktuken Te damos la oportunidad Huachín Simplemente utiliza La aplicación Messenger De Facebook En tu celular Busca Taktaktuken Y grabanos Lo que quieras decirnos Sí Así de fácil Pero si sos como Saki Y no tenés un celucheto Para ese método Siempre podés enviar Un cel audio A través del navegador Dejándolo por el sistema De mensajes de la página De Facebook O enviándolo a Taktaktuken Arroba gmail.com Recordá Podés hacer lo que quieras Compartir una opinión Alguna historia paranormal O tirar un tema Para que debatamos En el podcast En ese momento Vamos No seas timidón Y sumate a ser parte Del programa Aunque sea un ratito Volvemos con las recomendaciones Con Jingo Y con Saki Que esta vez Si tiene algo Para recomendar ¿Vos qué tienes Para recomendar Jingo? Bueno yo lo que voy a recomendar Es una película Que pueden encontrar En Netflix Se llama Popstars En el castellano Los popstars Nunca se detienen O en inglés Never Stop Never Stopping Así se llama Es un Mocumental Que esta Protagonizado por Andy Sandberg Que ya lo conocemos Obviamente por la Genial serie Brooklyn Nine-Nine Y esta es Una peli que Toma este estilo Mocumental Que siempre Es gracioso de ver Es basado En un grupo Ficticio Llamado All the Shitsy Boys O algo así Pero mas que nada En uno de los Ex Cantantes de esta banda Que se hace solista Y todo lo que es Ser solista Y popstar La peli no es tan Vieja Es del 2016 Y tiene inclusiones De mucha gente Del pop Yankee Que conocen a Jake Y nosotros mucho Pero es tan gracioso Que el humor Que hace Andy Sandberg Te recuerda mucho El humor Que es tan Patente De lo que es Brooklyn Nine-Nine Tiene casi el mismo humor Un poquito mas arrapado Porque es una peli De otra movida O sea Hay Hay tetas Hay culos Hay pitos Literalmente Hay pijas En pantalla Muy violentamente Y bueno Es el humor Es lo que venía haciendo En Saturday Night Live Exacto En Lonely Island Y lo que hacía con Justin Timberlake Junto a su otro amigo O sea Bueno Justamente la peli Con plata Con plata y multiplicado Lo que pasa Lo que pasa es Lo mas gracioso Obviamente Es toda la parte Donde hacen Canciones de pop Pero que son horribles Son Horribles La canción Que habla sobre El matrimonio gay Es lo Mas ridículo Y gracioso Que hay en mi vida Y hay un montón De cosas Así que Si tienen ganas De reírse un rato Y no pensar mucho Porque la peli esta Es como que Le tiramos cosas Para que te rías Constantemente Búsquenla Está en Netflix Y la verdad Que van a pasar Unas casi dos horitas Muy divertidas De la mano El señor Andy Samberg Algo que me llamó La atención Es que Estoy en algunas De las temporadas Que más o menos Son de esta época Y por lo menos Uno de los actores Que está en Popstars Aparece En Brooklyn Nine-Nine Ah mira En la Cuarta Al inicio De la cuarta temporada Si ya se que Bueno Es de Saturday Night Live Igual hace mucho Que no miro Saturday Night Live Porque No 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 Yo tampoco soy De mirarlo Completo El programa Veo en Youtube Mucho O veía En otra época Bueno Y esa es mi recomendación Por el día de Ay Bueno Yo lo que tengo Para recomendar Es un video De Yapatonic TV Y Ya hemos hablado Mucho de los videos En acá En muchos programas Pero bueno Este es el último video Que subió Es un Nihon Blog Que es Normalmente Cuando se sientan A charlar Más distendidamente Sin salir A filmar Ni nada Sino que directamente Plantean un tema Y se sientan A charlarlo En este caso En este caso Está Fuchi Está Naka Está Lore Y está César César era ¿no? El nombre del México Edgar 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 Vivar Como Edgar El de México Ah Y se llama Lo van a encontrar En Youtube Como Origen del Otaquismo Latino ¿No? Este video No lo recomiendo Porque tenga Porque en justo De casualidad Mencionen Nuestro programa Porque El video Más o menos Empieza Y cuentan Naka Que estaba Escuchando El programa 200 De Magic De Tacticduken Y que Se acordó De muchas cosas Y obviamente Nos pasó A nosotros Cuando hicimos Ese programa Y le pasó A mucha gente Que nos mandó Comentarios Un montón De cosas Y más o menos Más o menos Plantearon Una cosa parecida De contar Los inicios De cómo fue En cada país De ellos Todo el boom De lo que fue El anime ¿No? Y bueno Y el manga También en general Entonces Lo cuentan Desde el lado De la Argentina Y también Desde el lado De México Por Edgar Y también Es muy lindo Ver Como Las cosas Son totalmente Distintas Para cada Persona Porque por más Que Naka Haya vivido En el mismo País Que nosotros Él tuvo No tiene Una edad Muy distinta A la nuestra Pero digamos Él estaba En Buenos Aires Vivió ciertas Cosas De otra Forma Con algunas Cosas más Acercadas Con otras Cosas más Lejos Vio Cosas como Dragon Ball Primero que Nadie Y un montón De cuestiones Así Entonces Ves Como se Vas viendo Que recuerdan Y que no Y como se Corrigen Entre ellos Un montón De cuestiones Que son Interesantes Y también Cómo se Fueron Dando En México Las cosas Que yo pensé Que iban a ser Bastante Distintas A lo que Fueron En Argentina Y la verdad Que fueron Muy parecidas Muy parecidas Y es muy divertido Es como una hora y media Se puede escuchar Tipo podcast Si están haciendo Otra cosa Porque no hay Muchas imágenes A pesar de que Naka le pone Mucha onda A la edición Y por ahí Se pone Y se escanea No sé Entradas A eventos Y cosas así Que les ponen Un parpadeo Pero es No ¿De dónde sacó eso? Y está muy lindo Así que lo encuentran Como origen Del otaquismo Latino En el canal De Yapatonic TV Así que bueno Y esas son las Recomendaciones De hoy Ya pasó Una semana más Estamos en épocas De cambio En Taktaktuken Yo me voy a hacer Un cambio de sexo Voy a tener Bubis Prontamente Eso sería Un hitazo ¿No? Sería un hitazo Sí Hacemos la cámara Más grande Quedamos solo Y yo vengo De vez en cuando No, no, o sea Sería Sería así Vos aparecerías Donde está siempre Las imágenes Referidas Al informe Estarían donde está Ahora mi cámara Y mis tetas hechas Estarían en la cámara Más grande ¿Vos entendés? Así fue Ah, habría una Cámara tetas Claro No es la Diaguito Cam De Checkpoint Sino que es la Teta Cam Sí, sí, sí Bubis Cam Bubis Cam Así nos llenamos Follower Seguidores Bueno Este fue el episodio 210 Que las empresas Que yo tengo Son como un agujero De petróleo Que es pumping And pumping And pumping Sale plata Sale plata No llueve dinero Este es el episodio 210 Fue el episodio 210 De Taktakduken Espero que les haya gustado Y nos escuchamos En el próximo podcast Señores Y que tengan Una buena semana Adiós Adiós Gracias por ver el video.